Estamos dispuestos a volar Si es necesario Dándolo todo Hasta el último minuto Sin dar un balón por perdido Para dejarlo todo en la cancha Jugando cada partido Como si fuera el primero y el último Demostrándole al mundo Quienes somos Celebrando cada gol Con millones de colombianos Por nuestra camiseta Por nuestra selección Por nuestro país Vamos con todas Y tú ¿Qué vas a hacer por la selección? 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 Gracias.